Vamos, res, esto ve el. Esto ve de una, tío. Estos no tienen piñaletas, son unos putes. ¿Qué, tío? ¿Me harás fatal? Estos son unos matados. Son una panda de matados. Toma. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!